¡Gracias! Rompe papeles y a ver que... Sí, sí, pues igual, pues igual, ¿sabes? Me acordaba del tuyo porque más o menos es así. ¡Dé una risa! ¡Dé una risa para ver! Porque le ponen la hoja de papel y la rompen. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Llenay! ¡Venga, Llenay! ¡Vamos! ¡Venga, Llenay! ¡Vamos! ¡Venga, Llenay! ¡Venga, Llenay! ¡Venga, Llenay! ¡Venga, Jelenay! ¡Venga, diagonal! ¡Venga, scrollene! La negrana... ¡Venga, guti! ¡Venga, G espero! como estáis nos ha hecho siempre... ...le desech meques, 9-19, el Geray Primero el de la calle 3, segundo el de la 4, el Geray, 9-38 Tercero el de la 40, segundo